Luego tenemos acá este sitio que me gustó mucho, que es que en la parte de adelante, en el forward, como dicen en inglés, la parte de adelante del barco, donde es como un bar con una pista de baile en el medio, pero fíjense que tienen la vista completamente de todo lo que está pasando. Ahora mismo estamos en puerto y lo que van a ver detrás de los cristales son como los contenedores, porque estamos en un puerto, pero cuando estamos navegando, esto se ve genial, la vista de aquí arriba.